Bueno, muchas personas confunden las letras, he visto en algunas presentaciones que les cambian el orden, las TGISC o las TGCISC, etcétera, pero el orden es importante, muy importante, porque el concepto cambia totalmente. La tecnología para gestionar la información en la sociedad del conocimiento, ¿ok? Este es el orden y la lógica del significado de esas siglas. Iniciamos con las DNTT, que eran las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque en el área de educación nosotros empezamos a incluir las tecnologías, empezamos a aprender detalles de ofimática y, bueno, las llamaban las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque estábamos siendo consumidores de información, pero esa información empezaba a convertirse en información digital y nosotros teníamos que intentar avanzar con esa modernidad, ¿sí? Y por eso las llamaron las nuevas tecnologías. Tanto así que ustedes pueden recorrer los pensum de estudios que tenían en ese entonces las diferentes universidades, en especial aquellas que estaban enfocadas al área de educación, y tienen dentro de sus pensum nuevas tecnologías, ¿sí? Ok. Esas nuevas tecnologías no se aplicaban el 100% a la educación, no porque no sea posible aplicarlas al 100%, sino que no se las usaba para generar conocimiento, sino únicamente para digitalizar la información, ¿sí? De allí que se empiezan a ver las fortalezas que tiene la tecnología, y aparecen las TAI, ¿sí? Las tecnologías para el aprendizaje en la educación. Este es el primer punto fuerte que existió y fue muy interesante. ¿Por qué? Porque al momento que se dieron cuenta de los procesos de enseñanza y aprendizaje, quienes entonces existían de esa manera, incluir la tecnología les empezó a mostrar evidencias de la cantidad de diferencias de aprendizaje que existían. ¿Por qué? Porque empezaba a fluir la información con más velocidad y nosotros podíamos detectar detalles que no podíamos detectar antes, dado que todos no trabajábamos con una velocidad de información como la que tenemos el día de hoy, sino que todos estábamos estancados en un proceso que se manejaba siglos atrás. Además, el libro impreso, las hojas impresas, la información impresa. De allí nuevamente se tegiversa el enfoque que se estaba dando hacia la educación y lo perdemos. ¿Lo perdemos por qué? Porque aparecen las N-TIC. En este detalle de las N-TIC se le da demasiada importancia a las tecnologías, tanto así que en todas las instituciones educativas se piensa que las personas que están a cargo del área tecnológica son las que tienen que estar a cargo del aprendizaje tecnológico. ¿Sí? Se piensa que la tecnología funciona de manera diferente en nosotros y que nosotros aprendemos de manera diferente de lo que nosotros estamos haciendo. Al manejar estos asuntos de esa manera, darle demasiada importancia a la tecnología, se empiezan a manejar procesos tecnológicos más no procesos pedagógicos. Y esa división crea las N-TIC, las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. Estas N-TIC pasan de ser N-TIC casi de manera inmediata y se convierten en las que nosotros conocemos como TICs. Tecnologías de la Información y Comunicación. Y aquí estas siglas nos muestran. Yo les invito a que vean dónde está la educación en estas siglas. Nos están indicando que hay que informar y comunicar. ¿Pero por qué? Porque en ese entonces, un poquito antes, con la CN-TIC, se pensaba que educar era informar, era instruir, era darle información, entre comillas, esto es muy importante porque ustedes que estamos en FADLA saben que no es así, transmitir conocimiento. ¿Sí? Ese error que se cometía de intentar transmitir conocimiento, porque se pensaba que el conocimiento se podía transmitir, ¿sí? Era lo que mencionamos, ok, la información y el conocimiento para ellos era lo mismo, entonces, ok, podemos informar o comunicar el conocimiento. Entre el proceso de información y comunicación, transmitimos nosotros el conocimiento. Este error se quedó mucho tiempo, ¿sí? Demasiado tiempo en la educación. Tanto así que las tecnologías se empezaron a usar únicamente para informar y comunicar, y encontrábamos una cantidad de recursos en todas partes inundadas. ¿Por qué? Es porque se establecieron directamente ahí. Las cosas cambiaron un poco, se empezaron a dar cuenta que no se trata de transmitir información y de que la información no es lo mismo que el conocimiento y que podemos tener muchísima información y muy poco conocimiento, y aparecen las TGIC. Tecnología para gestionar la información y la comunicación. Aquí todavía no vemos detalles de conocimiento. ¿Por qué? Porque teníamos tanta información, como vamos a verlo a continuación, y vamos a necesitar la tecnología ya no solo para adquirir la información, sino para gestionarla. ¿Por qué? Porque hay mucha información y no sabemos cuál es real y cuál no. ¿Sí? Y aquí, en este momento, estamos hablando alrededor del año 2002, 2003, aparecen las TGIC. Tecnologías de la gestión de la información para la sociedad del conocimiento. ¿Sí? Obviamente, en ese momento, se auguraba recién los detalles de la sociedad del conocimiento, y es ahí donde se empieza a enfocar la tecnología. ¿Ok? Esta es la sociedad del conocimiento. La tecnología tiene que ayudarnos. ¿Para qué? Para poder estar inmersos dentro de la sociedad del conocimiento. No de la sociedad en la que estábamos viviendo. ¿Por qué? Porque era una sociedad que todavía no entendía la importancia de la tecnología, pero por una importancia que no estaba dada de manera sobrevalorada, sino como una simple herramienta. ¿Por qué? Porque la importancia como tal éramos nosotros y la forma como nosotros utilicemos esa tecnología. Ahí, un poco la evolución. ¿Sí? ¿Por qué hasta abajo? Porque este detalle, este cuadro fue realizado para el detalle de las MUVES, de los entornos educativos tridimensionales. Esto es muy importante porque está entre las TGIC y las TGICs. ¿Y por qué es tan importante dentro de la gestión de la información en la sociedad del conocimiento? Porque los MUVES son uno de los principales generadores a nivel financiero, gracias a la evolución de las tecnologías en la información, en la comunicación, pero sobre todo en la gestión de esa información y comunicación para la sociedad del conocimiento. ¿Qué es la tecnología?